La danza del sol Somos la esperanza Que es la era Somos el cambio De la manera Somos el poder Amigos de Caminando con Sac Seguimos esta gran aventura Que es Decapi En la feria del Tienis Grande Y su feria tradicional de la asesina Que también es enorme Y bueno pues aquí tenemos a nuestro gran amigo El hijo del Chicapas que Nos vino a traer unas deliciosas nieves Que están Esta es de que Maracuyá pero esta deliciosa A ver Ay perdón es que esta tan rica la nieve Que no podía resistirme y además Con el calorcito se deshace Pero bueno bienvenido este señor Luis Sánchez alias Yadio Hijo Adeán El hijo del Chicapas Cuéntenos un poquito quien fue el Chicapas Y toda esta tradición nevera Que se realiza aquí en Decapistla Es que mi padre Llegó aquí Es que se vino de Veracuy Y se vino para aquí en Decapistla Y aquí se fue famoso Con el apodo de Chicapas Que ahora toda la gente La conoce por Chicapas Y pues ya quedé yo con Su hijo El segundo Chicapas El segundo Chicapas Todos me conocen aquí De Chicapas Y ahora cuando gusten una rica nieve Ahí están salir de la iglesia Estamos a bien puestísimos A vendértela Y delicioso realmente También tenemos a nuestra amiga la China Que también está en la entrada de la feria Que también bueno de alguna manera Han contribuido a que esta Esta gran tradición de la nieve Siga y perdure Porque es algo delicioso Es algo exquisito Y bueno pues Yo maravillado Gracias Bueno pues Antes de que se nos vaya Don Luis Alias el hijo del Chicapas Invítenos a que vengan a Decapistla A probar sus ricas nieves Lo vamos a dejar ir temprano Porque obviamente tiene que atender su puesto Que ahorita lo dejó unos minutos solitos Pero para que ustedes vengan Y les gusten sus nieves ¿Dónde nos encontramos? Ahorita en la feria Y normalmente por favor Normalmente Nos encontramos aquí En la salida de la iglesia En El puesto de Profesor Ciro Así de Lunes, martes, miércoles Y viernes Y los domingos Visiten a la China Es lo mismo Es lo mismo Y estamos aquí Los serviles Y pues amigos Vamos a hacer Un cambio de De entrevistado Así que perdón Y disculpen un momentito Pero así rápido No salimos al del aire Simplemente Vamos a A ver a nuestro amigo El hijo del Chicapas Muchas gracias Y pues Nosotros empezamos ¿Verdad? Por el postre primero ¿Verdad amigos? Que es lo Lo más rico De De llegar a Lugares y municipios Tan bellos Como lo es Decapistla Morelos Y ahorita como dijo Adrián Estamos haciendo un cambio de entrevistado Nos acompaña el señor Gerardo Que nos viene a traer Una delicia Realmente El cortesino Mexicano Que es la asesina Bienvenido Don Gerardo ¿Cómo está? Yo estoy Veniendo a hacerse Nacional Mexicano La gente De Todos los días Nos encontramos En el estado municipal Mexicano Adrián Yo sé que estás Muy ocupado Comiendo Tu rica Y deliciosa Nieve Pero por favor Danos favor De mostrarnos Lo que nos trajo Don Gerardo Don Gonzalo Pero yo le ando Cambiando el nombre Perdón amigos Es el señor Gonzalo Que también tiene Su puesto de asesina Que ustedes van a poder adquirir Y degustar su rico taco Pues eso Hablábamos con Johnny De que Los cortes finos De sanación Es la asesina Definitivamente Gonzalo Es joven Y la verdad Es un corte artesanal Es un corte muy fino Para que la carne salga suave Es un corte Para que se diga Y también les comentaba yo Que se come El sofilote Y no precisamente Es ave Que está un poquito feita Y muy emplumada Es un corte Más fino todavía Es un corte Muy fino Es parte del lomo Que se viene sacando Es un corte más grueso Que la asesina Pero es mucho más Sabroso Que la asesina El corte realmente fino Para que salga suave La asesina Debe ser corte muy fino Ustedes pueden apreciar Es un corte Son pasajeros Profesionales Realmente los que Están trabajando Estos cortes finos Así es que lo que Invitamos a que nos vengan A ver aquí A Yecapista Aquí nos encontramos Todos los días Y bueno amigos Vamos a cambiar A entrevistar Porque que crees Todas Ya nos trajeron Más comida Jajaja Más Más todavía Y más de todo Porque estamos aquí Degustando Lo que es Yecapista Bueno vamos a A entrevistar Don Gonzalo Muchas gracias Por habernos Acompañado Y nuevamente también Como esta edición Que invita a nuestros amigos A probar su ubicación En el local Número 2 71 y 72 En el interior Del mercado municipal De aquí de Yecapista Gracias Y me puedo decirles ¿Hay un descuento Para los que nos hayan visto? Claro que sí Para los que vengan Y les deseamos un descuento Un 10% de subconsumo Consumo Los 6 días Lo ven caminando con SAC Y tienen 10% De descuento En subconsumo general Así que Locales 71 y 72 Del mercado Aquí en esta gran En esta gran feria Amigos Vamos a cambiar el entrevistado Muchas gracias Don Gonzalo Se lleva su rica Y deliciosa asesina Que ustedes van a poder adquirir En el mercado municipal ¿Y quién creen que nos acompaña Ahora? Un personaje muy peculiar Del municipio de Yecapista Morelos Que es Doña Reina Alias también La China Los hermosos chinos Que tiene acá Y por favor cuéntenos Yo soy una persona Que llega a Yecapista ¿Y cómo me recibe usted? Ay pues con mucho amor Y cariño Con todo el amor Con todo el amor Y el cariño que se merecen Y también pues con mis lindas frases No pues Que le agradezco a Dios Que me dio un hermoso cerebro Una buena mentalidad Y un buen corazón Tan hermoso para ustedes Pues mira amiguita Prueba la nieve De pitaya De queso De coco De elote Limón Mamey Maracuyas Escafés Bueno y ahí te va lo mejor todavía Hay para Hay afrodisiaca Hay para el amor Hay para el opodo Hay para la cruda Para el desvelo Para la chiquileza Pues yo Agradeciéndole a Dios Con todos estos Besos que me Que yo me ingenio pues De corazón De la mente Del cerebro Y pues no me siento La única nevera Pero si me siento La mejor nevera Las mejores frases Que Dios me da de cualquier Con esas frases Yo las atiendo lindas Y hermosas personas Y le pido mucho a mi Dios Que me los cuide Que me los bendiga Donde quiera que anden Donde quiera que estén Ustedes tan lindos Y tan hermosos Y tan generosas Hermosas y bellas damas Hermosas y lindos caballeros Un saludo a todos Y recapitla No, no, no Yo me quedé callado Que linda A ver Este Con estas bendiciones Con este amor Que nos lesiona en Ycapitla Ustedes Creen que nos queremos ir de aquí Claro que no ¿Qué es la nieve de limón? Para los chiquillos ¿Cómo dijo? Los chiquillos Y esa es la de limón Porque es la más helada La más fría Para los codo Para los codo Es la de chocolate Para que le ablandemos el codo Con el chocolate Y para el amor Es la de maracuyá Que es afrodisiaca Auténticas, deliciosas Y tentadoras nieves La china e hija Y vuelvo No somos las únicas Pero las mejores La mejor atención Y el mejor amor y cariño Y respeto del mundo Para todos ustedes Imagínense Entrando A esta recinta Que es El Tianguis Grande Van a encontrarla ahí En sus chiles Que es Ícono de su negocio Si así es Así es amiguitos y amiguitas Güeritos y güeritas Como siempre Morenita y morenita Así es En donde se encuentran Los ramos de chiles rojos Y las lonas De sus artistas Y también Las lonas De su presentable Porvidora Reina Bobadilla Gutiérrez E hijas De apodo La china Yo me atreví a ser A decir que es realmente Un personaje del municipio De Yecapista Porque así lo es Ustedes van a poder llegar ¿Qué días los fines de semana Le encontramos? Los Pues para que encuentren Las mejores nieves Y deliciosas tentaduras Nuevas con la china Es sábado Domingo Y día jueves Días festivos Y uno que otro día de puente Ahí estamos para servirle preciosos Con todo el amor que se merece Y ahorita que estamos en la feria de la asesina También se encuentra en la entrada del tianguis Además tiene un lugar privilegiado Ahorita que estamos en la feria de la asesina Si así es señorita Me encuentro frente al restaurante Del primo Del primo de la asesina Si se puede decir La entrada de los arcos La entrada principal Y bueno Como están viendo ustedes En su pantalla Está la nieve Para que nos haga favor De mostrarla Y esta es una delicia Que van a poder ustedes degustar Si vienen a Yecapista Así es que amigos No nos despedimos todavía De caminando con Zach Pero regresamos enseguida Para que nos sigan deleitando Con todas las delicias de Yecapista Dona Reina Muchas gracias Dios me los bendiga Les agradezco mucho Por tomarme en cuenta Que Dios me los bendiga Me los lleve por buen camino Y el señor San Pedro Me los guíe Me los bendiga Gracias Gracias Dios Caminando con Zach